¡Tenemos un Dios libertador! ¡Vamos a levantar toda nuestra voz y dar un grito de guerra! ¡Aplaudiendo! El desierto va huyendo el pueblo de Israel Se detuvieron frente al mar, pues no sabían qué hacer Hoy se les dijo, no desmayen, estad firmes sin él Que la mano del Señor está con Israel Extendió su mano, el mar se abrió, el milagro sucedió Pues pasó el pueblo de Israel, pasó el faraón ¡Libertador! 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 Nuestro Dios es él ¡Libertador! 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 Pues se les dijo, no desmayen, estad firmes y ven Que la mano del Señor está con Israel Extendió su mano, el mar se abrió, el milagro sucedió Pues pasó el pueblo de Israel, mas fue un faraón Libertador, libertador, nuestro Dios es el Libertador, libertador, nuestro Dios es el Libertador Vamos a decir ahora todo cierto Jesús yo quiero de tu mano el desierto caminar Pues cuando llegue frente al mar, conmigo tu estarás Si juntos lo cruzamos, la victoria tengo yo Pues el mismo Dios de Israel es también mi Dios Libertador, libertador, nuestro Dios es el Libertador, libertador, nuestro Dios es el Libertador Jesús yo quiero de tu mano el desierto caminar Pues cuando llegue frente al mar, conmigo tu estarás Si juntos lo cruzamos, si juntos lo cruzamos, la victoria tengo yo Pues el mismo Dios es el Pues el mismo Dios de Israel es también mi Dios Libertador, libertador, nuestro Dios es el Libertador, libertador, nuestro Dios es el Libertador ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Hemos venido a exaltar tu nombre y a darte gracias por tus bondades buen Señor Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta pues tú eres nuestro proveedor Hemos venido a exaltar tu nombre y a darte gracias por tus bondades buen Señor Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta pues tú eres nuestro proveedor Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor Jesucristo, Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor Hemos venido a exaltar tu nombre y a darte gracias por tus bondades buen Señor Queremos ser siempre agradecidos, nada nos falta pues tú eres nuestro proveedor Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor Jesucristo, oh Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor Hemos venido a exaltar tu nombre y a darte gracias por tus bondades buen Señor Jesucristo, oh Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor Jesucristo, oh Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor Jesucristo, oh Jesucristo, oh Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor Jesucristo, oh Jesucristo, oh Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor Gracias, gracias por ser nuestro proveedor Gracias por ser nuestro proveedor Que hermoso es estar en tu presencia Que bueno es estar ante tu altar Para ofrecer mi vida en obediencia Y caminar contigo en santidad Y caminar contigo en santidad Enseñame a caminar en integridad En integridad Jesucristo, yo quiero hacer tu voluntad Guíame en tu senda de justicia y de verdad Qué hermoso es estar en tu presencia Qué bueno es estar ante tu altar Para ofrecer mi vida en obediencia Y caminar contigo en santidad Jesucristo, yo quiero hacer tu voluntad Enseñame a caminar en integridad Jesucristo, yo quiero hacer tu voluntad Guíame en tu senda de justicia y de verdad Vamos a decirlo, Jesucristo Jesucristo, yo quiero hacer tu voluntad Enseñame a caminar en integridad Sí, Jesucristo, yo quiero hacer tu voluntad Guíame en tu senda de justicia y de verdad Gracias, Señor Oh, dale gracias a Cristo Bien, todos juntos Bien, entre igual Sí En el mundo había escuchado muchos nombres Sí, Jesucristo, yo quiero hacer tu voluntad Y ninguno me había dado lo que tú Por eso eternamente te ensalvaré Cristo Cristo, oh, mi Cristo Nunca olvidaré el momento en que te conocí Cristo, oh, mi Cristo Cristo, oh, mi Cristo Nada ni nadie es comparable a ti Oh, no, no Nada ni nadie es comparable a ti En el mundo En el mundo había escuchado muchos nombres Y ninguno me había dado lo que tú Por eso eternamente te ensalvaré Y tu nombre proclamaré Dilo Cristo, oh, mi Cristo Cristo, oh, mi Cristo Nunca olvidaré el momento en que te conocí Cristo, oh, mi Cristo Cristo, oh, mi Cristo Nada ni nadie es comparable a ti Levanta tus manos un momento en que te conocí Levanta tus manos un momento y alaba a Cristo Levanta tus manos un momento en que te conocí Cristo, oh, mi Cristo Cristo, oh, mi Cristo Te soltamos Te adoramos Te adoramos a ti Y tu nombre proclamaré el momento en que te conocí Él es el único que sacia Nuestra necesidad Canta conmigo estas palabras Señor Tú eres el pan de vida Tú eres el pan de vida Y atiendes cada día Tú eres el pan de vida Tú eres el pan de vida Dios, me atiendes cada día a mi necesidad Saciame Jesús, lléname de ti Pues solo tu presencia me sostendrá Saciame Jesús, lléname de ti Pues solo tu presencia me sostendrá Dilo conmigo Eres el pan de vida Tú eres el pan de vida Y me atiendes, me atiendes cada día a mi necesidad Tú eres el pan de vida Solo tú, tú eres el pan de vida Te atiendes cada día a mi necesidad Saciame Jesús, lléname de ti Pues solo tu presencia me sostendrá Saciame Jesús, lléname de ti Pues solo tu presencia me sostendrá Por última vez, dilo conmigo No eres el pan de vida No eres el pan de vida Te atiendes cada día a mi necesidad Levanta tu bolsillo Saciame Jesús, lléname de ti Pues solo tu presencia me sostendrá Saciame Jesús, lléname de ti Pues solo tu presencia me sostendrá Saciame Jesús, lléname de ti Pues solo tu presencia me sostendrá Oh sí, solo tu presencia me sostendrá Solo tu presencia me sostendrá Oh sí, solo tu presencia me sostendrá Oh Jesús, queremos decirte Padre ¿Cuál es la razón de estar en este lugar? ¿Cuál es el propósito de estar aquí en este lugar? Para levantar tu precioso nombre Para levantarte a ti en Jesucristo Oh Señor Jesús Vamos a decirse al Señor La razón de estar aquí es conocerte más a ti Y saber aquellas cosas grandes y ocultas que tú tienes para mí La razón de estar aquí no solo es para recibir Sino para recordar que lo que soy o pueda ser lo debo solo a ti Jesús, enséñame cada día recordar Que lo que soy o pueda ser solo por tu voluntad Jesús, enséñame cada día recordar Que en la gloria, en la alabanza Solo a ti la debo dar La razón de estar aquí es conocerte más a ti Y saber aquellas cosas grandes y ocultas que tú tienes para mí La razón de estar aquí no solo es para recibir Sino para recordar Sino para recordar que lo que soy o pueda ser lo debo solo a ti Jesús, Jesús, enséñame cada día recordar Que en la gloria, en la gloria, en la alabanza Jesús, enséñame cada día recordar Que en la gloria y en la alabanza Jesús, enséñame cada día recordar Que en la gloria y en la alabanza Jesús, Jesús, enséñame cada día a recordar Lo que soy yo pueda ser, solo por tu voluntad Jesús, enséñame cada día a recordar Que la gloria y la alabanza, solo a ti la debo dar Oh, sí, Señor, solo a ti la debo dar Solo a ti la debo dar Solo a ti la debo dar Solo a ti, oh Jesús Oh, Jesús, te adoramos, Señor Te bendecimos, Señor Gracias por esta intimidad Agua, Padre Agua, te amo Santo, santo eres Agua, te amo Agua, te amo Te amo, santo eres Agua, te amo Agua, Padre Agua, Padre Te amo, santo eres Agua, te amo Por si yo te amo Por si yo te amo Santo, santo eres Santo, santo eres Oh, santo eres Oh, santo eres Agua, te amo Agua, te amo Te amo Oh, santo eres Con Él, el Señor, tú eres mi Padre Donde amamos Te amamos, Señor Donde amamos 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 Oh Señor Oh Cristo Queremos tomarnos de tu mano Señor Y decirte a ti Regalo que venga Nada me separará De caminar contigo O hacer tu voluntad Y si debo soy Sé que tu poder Se manifestará Jesucristo roca a mí Tú me sostendrás Cuando dejan los problemas Sé que tú y mis sueños Que me hartas Cuando ya no tenga fuerzas Sé que me levantarás Y en la confusión O en la tentación Me darás la solución Jesucristo roca mía Tú me sostendrás Y venga lo que venga Nada me separará De caminar contigo O hacer tu voluntad Y si debo soy Sé que tu poder Se manifestará Jesucristo roca a mí Jesucristo roca a mí Tú me sostendrás Cuando vengan los problemas De caminar contigo Sé que tú y mis sueños Y no te 다시 Sé que me levantarás Y en la confusión o en la tentación me darás la solución Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás Venga lo que venga, nada me separará De caminar contigo o hacer tu voluntad Y si debe el sol, sé que tu poder se manifestará Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás De caminar contigo o hacer tu voluntad Y si debe el sol, sé que tu poder se manifestará En Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás Por otra vez y venga lo que venga, nada me separará De caminar contigo o hacer tu voluntad Y si debe el sol, sé que tu poder se manifestará Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás Oh, díselo a Él Jesucristo, roca mía, tú me sostendrás Oh, díselo a Él Oh, díselo a Él Oh, díselo a Él ¿Qué hermoso es estar contigo? Nada puedo comparar con tu presencia Quiero dejar atrás todo aquello Que aparte mis ojos de ti Qué hermoso es estar contigo Nada puedo comparar con tu presencia Quiero dejar atrás todo aquello Que aparte mis ojos de ti Porque hoy yo he escogido la mejor Estar ante tus pies Contemplarte y adorarte Quiero derramar como agua mi corazón ante ti Y exaltarte Y exaltarte a ti Porque hoy yo he escogido la mejor parte Estar ante tus pies Estar ante tus pies Contemplarte y adorarte Quiero derramar como agua mi corazón Mi corazón ante ti Y exaltarte Porque hoy yo he escogido la mejor Porque hoy yo he escogido la mejor Oh, levanta tus pies Y adoraremos un momento al Señor Oh, levanta tu voz Oh, levanta tu voz y adora al Señor Oh, levanta tu voz Oh, levanta tu voz ¿Qué pasa con tu voz Grabando aquí? ¡Gracias! ¡S ¡S Hoy yo he escogido la mejor parte Estar ante tus pies, contemplarte y adorarte Quiero derramar como agua mi corazón ante ti Y exaltarte Porque hoy yo he escogido la mejor parte Estar ante tus pies, contemplarte y adorarte Quiero derramar como agua mi corazón ante ti Y exaltarte Mi corazón ante ti Y exaltarte Mi corazón ante ti Y exaltarte Te exaltamos a ti Oh, aleluya Te exaltamos a ti, mi rey Te levantamos a ti, señor Te exaltamos a ti, mi rey Te exaltamos a ti, mi rey